Y desde Alem, los garotos Si no quieres que te siga amando, si no quieres que te esté adorando Si no quieres que te dé mis besos, te molestas nada más por eso Mátame, 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 pero de amor Mátame, 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 pero de amor Si no quieres que te siga amando Si no quieres que te esté adorando Si no quieres que te dé mis besos Te molestas nada más por eso Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Pero de amor Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Pero de amor Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Pero de amor Mátame, 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 pero de amor Mátame